El nuevo portavoz del PP en el Congreso se estrena con multa. Rafael Hernando tendrá que pagar 20.000 euros a UPyD por haber vulnerado su honor. Hernando y su compañero de filas, Rafael Merino, acusaron al partido de Rosa 10 de haberse financiado ilegalmente. Ahora un juez dice que les toca pagar esta cuantía por daños y perjuicios.